Hola amigos, esto es como por respuestas. En el día les voy a enseñar cómo formatear e instalar Windows 7 cualquiera de las versiones, sea profesional, Home Premium, Startup, Ultimate, de una forma fácil, paso a paso, con una metodología muy clara, desde una USB. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal, es de gran importancia para nosotros y nos motiva a seguir haciendo contenido para ustedes, nuestros suscriptores. Bueno, manos a la obra. Bueno, como les comenté al inicio del video, vamos a instalar Windows 7 desde esta memoria USB. Se las voy a enseñar muy fácil. Si ustedes, por casualidad, o no saben cómo descargar su Windows 7, tenemos un video en nuestro canal de cómo descargar Windows 7 gratis, paso a paso y bien explicado. También, en la descripción del video, te vamos a dejar el link directo a este video. También, tenemos un video de cómo crear una memoria USB, boteable de Windows 7, paso a paso, bien explicado para ustedes. En uno de los videos de nuestro canal, igualmente, se lo vamos a dejar en la descripción del video, el acceso directo para que vayan a este video y no gasten tanto tiempo. Adicionalmente, al final de este video, les voy a dejar dos videos sugeridos, donde les indico nuevamente estos dos videos. Como descargar Windows 7 de una forma fácil y cómo crear una memoria boteable de Windows 7, para que no abandonen nuestros canales. Si te interesan todos estos temas de computadores, haz una navegación por nuestro canal y tenemos más de 200 videos de temas relacionados a nuestros computadores y sistemas de cómputo. Bueno, manos a la obra. Entonces, lo primero que vamos a hacer, básicamente, es decirle al computador que inicie por la BIOS desde esta memoria USB. Listo, lo primero que voy a hacer, entonces voy a apagar el computador y vamos a comenzar. No olvidemos que nuestra memoria USB, para ser boteable, tiene que ser al menos de 8 gilas. Listo, entonces, apagamos nuestro equipo, conectamos nuestra memoria USB. Listo. Y lo que vamos a hacer es iniciar el computador, pero antes de iniciarla, la mayoría de los equipos, para entrar al boteo, se presiona la tecla F9, como se lo va a mostrar en la pantalla. Si usted no está seguro, como es el orden de boteo de tu computador, les sugiero que hagan esta combinación. Vamos a presionar la tecla Escape, F2 y la tecla Delete o Suprimir. Las vamos a presionar en Maves para entrar al boteo o al setup de nuestro computador y ahí darle la orden que arranque desde nuestra memoria USB. Entonces, va a ser de esta forma. Iniciamos el computador y muy rápidamente vamos a presionar estas tres teclas. Listo. Así como les muestro acá. Listo. Entonces, ya nuestro computador entró a la BIOS. Ahora, les voy a acercar un poco el computador para que vean más de cerca cómo es la configuración de nuestra BIOS. Entonces, como podemos observar, nos vamos a desplazar con las flechas de nuestro teclado hacia la derecha y vamos a buscar la opción que diga Boot o Boteo. Como podemos observar, lo tengo acá en la parte superior que dice Boteo y vamos a desplazarnos hacia abajo donde dice las opciones de Boteo, que va a ser Boteo opción número 1. Ahora, ahí lo que vamos a decir para cambiar el orden, sencillamente vamos a presionar la tecla Enter y él nos va a desplegar las opciones que tiene para botear nuestro computador. Entonces, lo que vamos a decirle es, esta vamos a botearla desde esta memoria USB, que es una touchiva, que es la que yo tengo conectada. Listo. Y la vamos a confirmar con un Enter. Y ahora, para guardar los cambios y poder salir, vamos a presionar, como dice acá, F10, salir, salvar y salir. Listo. Entonces, va a presionar F10. Ahora, muy importante, apenas el computador se reinicie, nos va a salir un letrero en la parte superior que dice que debemos presionar una tecla para comenzar la instalación. Es un letrero que sale muy rápido, entonces tenemos que estar atentos a ese mensaje. Listo. Entonces, vamos a presionar F10 y nos pide que si queremos guardar los cambios y salir, le vamos a decir que sí. Sí, entonces le damos Enter. Listo. Listo. Y como podemos observar, ya nos empieza a cargar nuestro Windows o la instalación de Windows de nuestro Windows 7. Listo. Vamos a esperar. Se los voy a explicar paso a paso. Nos vamos a tomar el tiempo. Si ustedes de pronto tienen un problema y no encuentran el orden de boteo de subidos, sencillamente denos un comentario abajo y nosotros vamos a procurar respondérselo lo más rápido posible. Listo. Vamos a esperar que empiece la instalación de Windows 7. Esta versión que estoy instalando es la versión de Windows 7 Home Premium en español de 64 bits. Pero este método funciona para cualquiera, sea Windows 7, Ultimate, Professional, Started, el que sea. Funciona de la misma forma. Listo. Entonces ya vamos a comenzar con el proceso de instalación. Listo. Entonces, acá lo que nos está preguntando básicamente es... Esperen, les organizo un poco esto. Quiero que vean bien la desinstalación. Listo. Entonces, ahora ya comenzamos con el proceso de instalación. Nos está pidiendo qué idioma queremos instalar. Le vamos a decir que español. Y nos va a pedir la fecha, obra y moneda. Le vamos a decir que español, España, España Internacional y el teclado en español. Entonces, vamos a la opción que dice siguiente. Y le damos clic ahí. Listo. Ahora nos está pidiendo que qué queremos hacer. Sencillamente vamos a la opción que dice instalar ahora. Ahora el proceso de instalación se está iniciando. Ahora, él nos pide que aceptemos los términos de la licencia. Sencillamente vamos a darle un clic acá en esta cajita y le vamos a dar siguiente. Listo. Ahora lo que quiero es que vayamos a esta segunda opción que dice personalizada. Para que particularmente a mí me gusta formatear completamente el disco y comenzar desde cero. Si de pronto tú tienes un disco o la partición de un disco que tengas información importante, entonces sencillamente solo formatea la que tiene el sistema operativo y dejas la otra intacta. Siempre es recomendable que tengan una copia de seguridad de toda tu información. Por X o Y motivo puede el computador fallar o su disco duro externo también al mismo tiempo fallar. Entonces, siempre es importante una copia en un disco externo y una copia en el computador. Entonces, lo que yo hago es voy a esta opción que dice opciones de unidad y le doy clic ahí. Y ahorita lo que yo hago que me gusta para todas las instalaciones es eliminar todas las particiones que hayan y crear unas nuevas. Entonces, yo le doy eliminar. Le digo que aceptar. No olvidemos, deben tener una copia de seguridad de su información. Lo mismo con esta, eliminar. Lo mismo en esta, eliminamos. Lo mismo, eliminamos. Y entonces ya nos va a quedar el disco intacto. Listo, como nuevo. Y sencillamente voy acá donde digo nuevo. Si quieren asignar una partición, pues ustedes deciden de qué tamaño quieren la partición. Yo voy a dejar todo el disco intacto. Entonces, él me va a crear. Y le vamos a dar a aplicar. Seguro si aceptar. Listo, como podemos observar, él me ha creado la partición para instalar el sistema operativo. Y las reservadas del sistema operativo. Entonces, sencillamente selecciono esta, la partición número 3. Y le doy siguiente. Entonces, el proceso de copiar archivos de Windows va a comenzar. Yo voy a pausar el video un poco para que no se haga tan largo, ¿vale? Bueno, ya vamos en el... Listo. Listo, ya está completando la instalación. Vamos a esperar otro poco. Vamos a instalar las actualizaciones. Listo, ya instaló las actualizaciones. Ahora el computador se va a reiniciar por sí solo. Entonces, vamos a esperar que se reinicie solo. Entonces, ahora que el computador se reinicia, sencillamente lo que tú vas a hacer es dejarlo quieto. Tú no vas a oprimir ninguna tecla porque él va a pedirte nuevamente que oprimas una tecla. Porque él vuelve a reconocer la memoria USB cuando se conecta. Entonces, déjalo, no toques nada, déjalo así. Listo, ahorita ya entonces comienza la Windows 7. Entonces, se empieza a cargar los programas de instalación y la configuración del registro. Vamos a sencillamente esperar un poco. La instalación no toma mucho tiempo. Entonces, es un proceso relativamente corto. Yo me tomo el tiempo para explicarles paso a paso lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, el computador vuelve y se nos reinicia varias veces. Entonces, no se preocupen, es el proceso normal. Listo, entonces ya está reiniciando Windows 7. Listo, ya estamos en la última fase de la instalación de Windows 7. Esperamos un momento. Listo, el programa de instalación. Entonces, vamos a esperar que está comprobando el rendimiento del video. Esperamos un poco. Bueno, en esta parte entonces el Windows 7 Home Premium, que es el que es la versión que estoy instalando, me está pidiendo el nombre del usuario. Entonces, vamos a darle CompuRespuestas, como siempre. CompuRespuestas. Y vamos a ir a la opción que dice Siguientes. Listo, damos clic a E. Listo, ahora en esta parte él me está solicitando que le coloquemos una contraseña. Sencillamente la va a dejar en blanco. Y le damos Siguiente. Ahora, él me pide la clave de nuestro producto, que es la que viene con nuestro computador. Si ustedes no la tienen a la mano, sencillamente le den Omitir. O si la quieren digitar, entonces la digitan y la dan Siguiente. En este momento voy a omitirlo, porque no la tengo a la mano, entonces la vamos a Omitir. Pues no olviden que siempre deben tener la clave de su producto. No olviden que Windows 7 diferencia entre las versiones de Windows 7 Profesional, Startup, todas tienen una licencia, una clave de producto diferente. Entonces vamos a decirle Omitir por el momento. Ahora le vamos a decirnos Updates o las actualizaciones. Le vamos a decir que utilice la configuración recomendada. Ahora le vamos a configurar nuestra ubicación. Vamos a ir a este caso. Vamos a darle, tú le seleccionas o le eliges la opción tuya. De donde te encuentres ubicado. Vamos a dejarlo en este caso Ciudad de México. Y le vamos a dar Siguiente. Listo. Y ya la instalación de Windows 7 Home Premium está finalizando. Les voy a mostrar al final cómo queda. Ya se está iniciando. Bueno, como podemos observar ya se terminó la instalación de nuestro Windows 7 Home Premium de 64 bits en español. Ahora, ¿qué sigue? Instalar los programas para Windows 7. Necesitamos instalar los drivers de nuestra computadora. Sencillamente nos dirigimos a la página oficial de nuestro computador. Por ejemplo, para mi caso es el Asus. Y ponemos la referencia a nuestro computador. Y seleccionamos el sistema operativo. En este caso Windows 7 de 64 bits. Descargamos todos los drivers. Los instalamos y queda funcionando. Ya mover la información que tenías antes. Y el computador nos va a quedar como nuevo. Bueno amigos de CompuRespuesta. Espero el video les haya gustado y les haya sido de muchísima utilidad. Por favor, si te gustó el video, danos un like. Déjanos los comentarios en la sección de abajo. Si tienes alguna pregunta o tuviste alguna dificultad, estaremos más que felices de contestarlo. Y por favor, muy importante para nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal. Les de gran ayuda para nosotros. Y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!